A todos los niños del municipio de Somondoco por la participación en el mes de la niñez en las actividades de Brula Express, quiero agradecer a la Comisaría de Familia que también ha apoyado esa actividad y a todos esos niños, queremos llegarles con detalle a las veredas, a cada una de las casas, queremos que sigan participando en todas las actividades que la Administración Municipal está realizando junto con la Comisaría Municipal. Muchísimas gracias y a ustedes sigan participando. Súmate jugando a una crianza amorosa y responsable, porque Somondoco nos une.